Vamos a hablar en este bloque de los planes de estudio de las facultades de ciencias económicas. Para, no cambien, ganan. De verdad que esto para vos es muy importante. ¿Por qué? Porque no termina ahí adentro. Porque lo que nosotros creemos, y es de lo que vamos a hablar en este programa, es que es de alguna manera, me permito decirlo así, acá con los economistas presentes y me acompañan, que es una especie de semillero de las ideas del neoliberalismo. De allí salieron las políticas que nosotros hemos vivido en estos años en la Argentina. ¿Es así, Tomás? Sí, teorías económicas que no solo fueron incapaces de pronosticar que venía una crisis, sino que no conciben en sus marcos teóricos, muchas de ellas, que pueden pasar crisis, que pueden siquiera suceder. Entonces, digamos, hay que empezar a replantearse, a habilitar un debate, y no es una demanda solamente local en la Argentina, sino internacional, de muchas asociaciones de estudiantes alrededor del mundo, para avanzar en una reforma integral de los planes de estudio de las carreras de economía. No es un problema solo de la UBA, sino de la mayoría de las universidades que tienen esta carrera en Argentina. Importa a todos, es muy importante qué es lo que enseña en la Facultad de Ciencias Económicas, porque después de ahí salen los profesionales que terminan tomando decisiones que te repercuten a vos, en tu vida, todos los días. Con la producción hicimos un informe sobre los planes de estudio de las carreras de economía. No te lo puedo creer. Exactamente. Vamos a verlo. La economía mundial no es la única que está en crisis. La enseñanza de la economía también lo está, y sus consecuencias exceden al mundo universitario y académico. La teoría económica estándar es la que propone y legitima los planes de ajuste para crecer, la flexibilización laboral para crear empleo, y la desregulación del mercado financiero para promover la inversión. Frente al reiterado fracaso de la teoría económica dominante, debemos preguntarnos cómo queremos que se formen nuestros economistas. Y los planes de estudio atrasan 20 años. Atrasan 20 años. Quiere decir que las cosas que han pasado en la Argentina, estos no 12 años, 2014, lo que pasó en la última década en la Argentina, no se puede explicar con la teoría convencional que se enseña en las universidades. Una carrera de economía que esté, más allá de que pueda haber diversidad de cursos, en cierto sentido controlada o gobernada, o con una impronta fuerte del pensamiento neoclásico, es una formación insuficiente. El plan de estudios no está diseñado sobre la base de ninguna concepción teórica específica. Como digo, las materias de la carrera de economía, acá y en cualquier lugar del planeta, también la Universidad de La Habana, si se toman el trabajo de ir a mirar el programa, están organizadas por problemas, no por teorías. Son campos de acción, la macroeconomía, la microeconomía, la economía internacional, el desarrollo económico. Si bien en el actual plan de estudios se llama Licenciatura en Economía, el nombre original de nuestra ciencia es la economía política. Y que no es casual que se haya borrado ese nombre política del nombre de nuestra ciencia. Así que ya el propio nombre de nuestra carrera implica una posición teórica acerca del objeto de estudio de la economía. La economía es un campo teórico en disputa. Por eso tenemos, sobre un mismo hecho, distintas interpretaciones. Y esas interpretaciones no son para nada caprichosas. Se basan en relevancias de problemas diferentes, se basan en métodos científicos diferentes. En este sentido, muchas veces es difícil encontrar cuál es el denominador común que permite, de algún modo, plantear toda esa diversidad en un solo formato. Y bueno, se termina eligiendo por algún tipo de eje vertebrador. En el caso de la UBA, lamentablemente, más allá de la diversidad mencionada, ese eje vertebrador ha seguido siempre, de algún modo, ha seguido siendo siempre la escuela neoclásica de pensamiento. El debate no se trata solamente de dejar atrás una falsa pretensión de armonía y neutralidad. Para terminar con las recetas de talle único, es necesario incorporar en la formación de los economistas las problemáticas estructurales de nuestro país. Por eso, como reclaman diferentes asociaciones de estudiantes, es necesario que la enseñanza de la economía incorpore un enfoque interdisciplinario y un diálogo permanente con otras ciencias, como la historia, la antropología o la sociología. La visión neoliberal traducida al lenguaje llano sería la de aquellos economistas que consideran que la mayoría de los problemas de la economía se resuelven gracias al mercado. O sea, que el Estado no tiene que intervenir, que hay que dejar que el mercado resuelva las cuestiones económicas, los distintos problemas. No se puede enseñar una sola teoría económica. Es represivo enseñar una sola teoría económica. Hay que dejar que los estudiantes, que han venido aquí a formarse, no han venido a ponerse un cassette. Puedan pensar, comparar, elegir. Es más democrático. Es mejor. Fomenta el estudio. Y después, con todos los elementos, cada uno decidirá qué camino toma. El contenido mínimo y la materia no dicta de ningún modo el enfoque. Al contrario, un alumno que viene al curso que yo dicto ve todas las ideas que ha habido sobre el tema, desde las ideas de la teoría de la dependencia, las ideas estructuralistas de Prebys, las ideas neoclásicas, las ideas modernas, institucionalistas, etc. No hace falta, o sea, digamos, no hace falta hacer ninguna reforma para garantizar eso, porque cualquier profesor que mínimamente tenga un espíritu crítico sabe que un objeto lo podemos mirar de un modo o de otro. La heterodoxia no se puede definir por tener distintos docentes en distintas materias y que el estudiante haga un elige su propia aventura. Puede ocurrir que un alumno de la Facultad de Económicas se reciba sin haber leído a Keynes o a Marx. Bueno, yo estudié y a mí en toda la carrera no me nombraron a Prebys a lo largo de los cinco años que estuve como alumno. No solo las carreras neoliberales tenemos que reformar, sino también las que fueron sometidas a este enjuague en el proceso de reforma de los 90, iniciado en los 90. Sin duda, nosotros trabajamos en una materia que le interesa a toda la sociedad, pero el plan de estudios, digamos, es algo que el estatuto universitario indica que se decide al interior de la comunidad universitaria recogiendo las opiniones de toda la sociedad, pero la decisión final está aquí. Lo mismo ocurre en la Facultad de Medicina, en la Arquitectura, en la Ingeniería, en la de Ciencias Sociales, en la de Psicología y en todos lados. Y yo diría que tendría que haber una participación también de la sociedad, porque no es un tema menor. Pensemos que cómo se enseña economía en la Argentina desde el nivel medio, el nivel de grado y el nivel de posgrado tiene en general en todo el país un sesgo neoliberal, ni que hablar en la educación privada, pero además eso está reproducido y avalado por los organismos internacionales, por las calificadoras de riesgo, o sea, en el mundo también hay un predominio de este enfoque. Hay cientos de temáticas que no se abordan simplemente porque el plan de estudios fue concebido hace 18 años en otro contexto y fue concebido, como lo decía el director de la carrera en ese momento, Fanelli, para que un egresado de Ciencias Económicas entre en el MIT. La universidad tiene que hacer lo que la facultad tiene que hacer y lo que la carrera de Economía tiene que hacer es que den clase distintos profesores con distintos enfoques y con distintas visiones. Hemos venido debatiendo sobre el plan de estudios desde hace años y ha habido un foro en el cual hemos invitado a gente, ha venido gente de todos lados a opinar desde la sociedad civil, del sector público, del sector empresario, de las ONGs, de otras universidades, etc. Eso ha quedado registrado, está documentado, ha habido debates presenciales, debates online, se han recogido un montón de opiniones y así que decía que eso no es que hay que hacerlo, ya se hizo ese proceso. Encontrar un común denominador entre todas esas propuestas me imagino que es una tarea política difícil, digamos. Y en esos casos, siempre el statu quo termina siendo una forma, digamos, perversa de resolver esa complejidad. Y nosotros lo que creemos es que justamente lo que hace falta es empezar a abordar la problemática de fondo. Y de fondo significa, en primer lugar, recuperar la economía política, que es el nombre de nuestra ciencia, y no la economics, que es lo que hay hoy, que ya es una posición al interior de la economía política. Es imprescindible que se formen economistas con diversidad de enfoques y con el objetivo de tratar de entender y solucionar los problemas de la sociedad en que vivimos. Es indispensable promover un debate que permita llevar adelante una reforma integral de los planes de estudio de las carreras de economía. ¡Viva esa corbata! Bien, este fue el informe. Emanuel, como veíamos, como veíamos, estaba también así el director del departamento de economía, ¿no? Estoy diciendo bien, Andrés López, que, bueno, él, así lo poníamos justamente para que el informe sea plural, y él lo que dice es que la universidad, que la carrera es plural, que está todo. ¿Vos te formaste ahí? Yo me formé ahí y la verdad que es falso. Mi carrera no me permitió dar cuenta de los problemas que afectan a la economía argentina, ni muchos de los que afectan a la economía mundial, porque para hacer un paralelismo con otras ciencias es como que uno fuera psicología y estudiara solo la teoría de Freud, o solo la teoría lacaniana. Entonces, que la carrera estuviera estructurada en torno a los problemas que dice Freud que tiene la psicología. Nuestra carrera está estructurada de acuerdo a lo que la economía neoliberal dice que son los problemas relevantes que tiene que estudiar un economista. Entonces, como bien decía alguien ahí, uno se puede ir de esa carrera sin entender por qué hay una devaluación, sin entender por qué hay desempleo, sin entender por qué hay crisis. No se estudia crisis en la Facultad de Ciencias Económicas. Los que nos formamos, por ejemplo, con mis compañeros de formación que nos interesaban ese tipo de problemas, teníamos que hacer una universidad paralela, teníamos que dar clases en cursos voluntarios para ver autores que nunca se veían porque lo que yo empecé a estudiar en el 2000 y el 2001, el 2002, no lo podía explicar en la Argentina, no le podía hablar a un amigo de por qué se estaba fundiendo la mitad de la economía porque mi carrera no me daba esas herramientas, con lo cual la verdad que no es nada plural y tiene una matriz ideológica absolutamente neoliberal.